Renovarse o morir es una frase muy trillada pero cierta, le pasa a las personas y le pasa a las empresas y te voy a dar un ejemplo reciente. Hace unos meses dejó de operar definitivamente la marca Blockbuster en México. En algunos estados se transformó en The B-Store que pertenece al grupo Electra, pero ya no se dedica a la renta de películas sino a la venta de artículos de tecnología y electrónica, es decir, una empresa tipo RadioChack o Best Buy. En Estados Unidos el imperio que había creado Blockbuster se desplomó en 2010 por una razón principal, no supieron adaptarse al inminente cambio tecnológico en el que la empresa estaba sumergida. Reaccionaron bien al cambio de Beta a VHS, después del VHS al CD y a los videojuegos. Dieron batalla frente a la mafia de la piratería pero no pudieron o no quisieron migrar al Blockbuster Online aunque sí lo intentaron. Permitieron el nacimiento de empresas como Netflix quienes finalmente se quedaron con el mercado. Netflix en mi opinión lo hace muy bien, tiene una buena plataforma tecnológica y entiende muy bien a sus usuarios que son principalmente los millennials. Produce algunos de sus contenidos con mucho éxito y ya tiene más del 60% del mercado en televisión de paga en México. El gran reto de Netflix es seguir ofreciendo valor, pues el reciente incremento de un dólar en sus tarifas en Estados Unidos frenó su crecimiento. Nadie quiere el destino de Blockbuster, pero no estoy segura que todos estemos listos para renovarnos o morir.